¿Se les parece algo? ¡Oh sí! Conmigo en este video Les voy a dar toda la información De este juego free to play Que estará a partir de hoy mismo El juego que estará gratis En Playstation 4, Playstation 5 Todas las Xbox y PC Se llama Kart Rider Este se trata de un juego de carreras De karts totalmente gratuito Mejor dicho, free to play Un juego multiplataforma en el cual Se pueden personalizar tanto los karts Como los personajes mismos Este es un juego Donde 8 jugadores Podrán jugar en equipos de hasta 4 pilotos Y competir en reñidas carreras Este juego promete además Actualizaciones constantes Y no incluir el modo Fight to win Aunque sí que se esperan los elementos De micropago Pero serán ítems cosméticos Según indican los desarrolladores Del juego Kart Rider Desde hoy, 8 de marzo del 2023 Y recuerden Se los ha dicho JJ En su canal Despachados con JJ Bueno mis amigos Muchas gracias por ver este video Ya saben Dar like, comentar y compartir Si no estás suscrito Suscríbete Es gratis No duele Además vas a estar informado De todas las novedades Y todo lo que concierne a Playstation 4 Playstation 5 Fuerte abrazo para todos Gracias por ver Chao peos